Dos opositores que son miembros del Partido Ciudadanos por la Libertad de Nueva Guinea fueron condenados a 10 años de cárcel por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. José Abraham Sánchez con el reporte completo. En los juzgados de Nueva Guinea fueron condenados los opositores Moisés Paz Salina, el concejal del extinto partido Ciudadanos por la Libertad y Rubén Araldo Manzanares Mena. Ambos recibieron pena de 10 años de cárcel más 50.000 córdobas de multa en base a la ley de ciberdelitos y ley soberana. Según el abogado defensor del pueblo, doctor José Antonio López. Se dio lectura de sentencia en el caso de los dos presos políticos, Moisés Paz, concejal de Ciudadanos por la Libertad y del joven Araldo Manzanares quienes fueron condenados a la pena de 10 años y a la cantidad de 54.000 y pico de Córdoba y inhabilitación por el mismo periodo que tiene la condena. Abogados defensores del pueblo pues estaremos haciendo uso de los recursos que la ley permite y asimismo lo que establece la ley de justicia constitucional. El juez de Nueva Guinea puso obstáculos a la defensa de los procesados. La esposa del concejal de Ciudadanos por la Libertad, Moisés Paz, introdujo un escrito para el cambio de defensa nombrando a este servidor como nuevo abogado defensor para representarlo pero el señor judicial no hizo el mismo procedimiento que hizo cuando hizo cambio de defensa de defensor público. Pues ahí vemos que en su resolución el señor juez deja sentado que por celeridad procesal vemos que ahí hay una falta de inobservancia al debido proceso y a la garantía constitucional que establece en el artículo 34. Según la ley todo procesado tiene derecho a nombrar el abogado defensor que desee en caso contrario el juez le nombrará un defensor público. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción División.